Pero esta mujer y esta hija necesitan entrar al quirófano. Alivienles un dolor de cabeza, moral, anímico, emocional. Quiero preguntarte, Guillermo, antes de ir al mano a mano con vos, ¿qué pensás de esta situación? De que es entendible todo lo que pasa, pero a la vez, yo sé lo que vos pensás de las madres, de los hijos y de la familia. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Mirá, estamos en una situación extremadamente delicada por donde la mires. Pero lo más delicado de todo es que porque no se habló con la verdad, ahora no se cree. Claro. Y la verdad te hará libre. En principio, llegó el momento de hablar con la verdad. Y llegó el momento de entender que la conducción la determina el conducido, no el que conduce. El que piensa que conduce y el otro obedece, eso se llama mandar. Y cuando los pueblos entran en batallas conjuntas, cualquiera sea su tenor, merecen ser conducidos, porque los que somos conducidos, aceptamos la conducción. Y el problema es un problema de conducción. Para conseguir la conducción, para que esto no sea un debate, se tiene que hablar con la verdad. Necesitamos hablar con la verdad. No puede pasar lo que pasó el fin de semana, porque esto no se define. El campo de batalla no son las escuelas. El campo de batalla es el conjunto del continente llamado Argentina. Y eso es lo que está en discusión. Necesitamos que se hable con la verdad. Y este programa ilumina si hablamos con la verdad. Y si hablamos con la verdad, la mamá de Florencia Peña, Florencia Peña, vos, todos los que estamos acá vamos a entender, porque entendemos también cómo se ordenan las situaciones. Mirá, hay momentos que los funcionarios firman resoluciones, decretos, disposiciones. Y hay momentos que dan instrucciones verbales. A mí me tocó dar cantidad de instrucciones verbales. Si vos buscás cuántas cosas firmó el secretario de Comercio, seis años y medio, muy pocas para la cantidad. Yo soy el secretario que más duró en la historia de la Argentina. Pero la mayoría de mis instrucciones eran verbales. Y entonces, ¿por qué te hacían caso? El sector privado. Porque sabían que estaban tomados desde el bien común. Cuando yo le decía a Techín, mirá, hoy cortás el gas porque le toca a Sindar, iban y cortaban. Nadie pensaba que ahí, del otro lado, las dos empresas, había alguna situación rara por la cual el funcionario... Y eso te permite trabajar. Hay que hablar con la verdad. Miren, muchachos, esta es la situación que tenemos. Esta es lo que nos está pasando. Esto es un combate colectivo. Y a vos te delegamos la conducción. Por eso el Papa habla y todos le creen. Todos lo entienden. Bien, porque conduce al conjunto. Porque nos sentimos conducidos al margen de que la religión que procese. Lo mismo va a pasar ahora. Llegó el momento en la Argentina de hablar con la verdad. Y cuando hablemos con la verdad, todos nos vamos a sentir liberados. Incluso Florencia, la mamá y todos los que necesitemos ser liberados. Guillermo, ¿no crees que se mintió mucho? Que va a ser muy difícil recuperar la credibilidad. Y claro, y claro, y claro que se mintió mucho. ¿Y quién la puede...? Si vos decías, yo hoy, hoy, dato de hoy, estás pagando 2.000 millones de pesos diarios de intereses desde el Banco Central a las leyes. Son a 120 millones de dólares. Vas a tener en el año 7.500... Ahora, vos imaginate que dijiste que con eso se ibas a aumentar las jubilaciones. 20 millones de dólares diarios, hay más o menos 6, 7 millones de jubilados, 6. Te implica 3 dólares por día por cada jubilado multiplicado por 30. Imaginate lo que le das a los jubilados. Bueno, este es el problema. Ahora, siempre hay un momento en que es necesario que nos encontremos y empecemos a hablar con la verdad. Si hablamos con la verdad, nuestro pueblo va a entender, porque es un pueblo sabio. Como todos los pueblos. Mira, el Papa el otro día dijo, no se olviden gobernantes. Para nosotros, el poder viene de Dios, va al pueblo y va a los representantes del pueblo. Esos que tienen que conducir, es porque el conducido delegó y dijo, vos me conducís. No es al revés. No es que te parás y decís, ahora conduzco yo. Eso es una tontería. Pero para eso hay que hablar con la verdad. Tenés que mirarte a los ojos y decir, es así. Que el sistema de salud hoy tiene una situación compleja, no hay ninguna duda. No hay duda, Guillermo, no hay duda, lo sabemos. Digámoslo, dejemos de hacer. Mire, muchachos, y pongamos los escenarios de confrontación donde tienen que estar. Está claro que la escuela no es un escenario de confrontación. Nadie puede pensar que ahí... Entonces, de alguna manera, se pusieron de acuerdo para hablar lo que no es lo que tendríamos que haber hablado. Y vuelvo y termino con esto. Vos nunca perdés una guerra por la última decisión. Ni la ganás por la última decisión. Es una sumatoria de correctas decisiones. Si son tomadas desde el consenso, desde la verdad, esas decisiones son sabias. Si son tomadas entre gallo y medianoche y escondiendo la baraja y diciendo lo que hay que decir, el problema mayor es que al final el pueblo se dio cuenta. Y hoy el pueblo se dio cuenta de lo que es Alberto Fernández y de lo que es Rodríguez Larreta. De los dos se dio cuenta. Entonces, lo que tenemos hoy es un problema de conducción. Me voy a Guillermo Moreno, mano a mano, a conversar con él. Tengo muchas ganas de escucharlo. Vamos a pasar a la conversación con este tape de Alberto Fernández. Cuando era otro Alberto Fernández el que criticaba a Cristina Fernández de Kirchner. Escuchalo. Es saber cómo nos curamos de la epidemia del oportunismo. Y es lo primero que tenemos que discutir. Miren, el peronismo tiene un debate previo que darse. ¿Qué quiere representar y a quiénes quiere representar? Porque el peronismo a lo largo de la democracia fue todo. Y eso no vale. El peronismo fue conservador con Luder. Fue neoliberal con Menem. Fue conservador popular con Dualde. Fue progresista con Kirchner. Y solo fue patético con Cristina. ¡Wow! Fue patético. Fue el partido de la obediencia. Fue el partido que solo le dijo que sea el poder. Fue el partido que votó la democratización de la justicia. El partido que votó la estatización de Chicone. El partido que votó el pacto con Irán. Sin decir ¡Ah! Ese es el partido patético. Cuando a mí me dicen, bueno, pero ahora está Urtubey que cuestiona a Cristina. Yo tengo mucho respeto por Urtubey, pero hace 10 minutos que la cuestiona a Cristina. Porque durante 8 años sí es lo que le mandó a Cristina. Y eso es lo mismo, puedo decirlo de cualquiera. Y la verdad es que no me interesa mucho saber si es Urtubey el mejor, si es mejor Capitanín, si es mejor Massa o si es mejor Scioli. ¿Qué queremos representar? ¿Queremos seguir siendo el partido del oportunismo? ¿Es el partido del que alguna vez dijo en torno de Sorna Felipe? ¿Es el partido que corre presuroso detrás del vencedor? No, seguir haciendo política de ese modo es una falta de respeto. Y mucha más falta de respeto es llamarnos peronistas. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Y la otra cosa que tenemos que resolver los peronistas es entender que somos parte del sistema democrático, que hay un peronismo republicano, que tenemos que respetar las instituciones y que tenemos también, ustedes me escucharon, marcar muchas diferencias con Macri. Voy a ser el primero que lo defienda si alguien lo desestabiliza. Ya estamos en el mano a mano con Guillermo. Les quiero decir que se me acaba de romper un botón, le pido a mi vestuarista que está en algún lugar que venga a ponerme un alfiler de ganchos porque esto es un papelón. Gracias por estar, Guille. ¿Cuál de todos los Albertos Fernández es este Alberto que escuchamos? Porque son un montón. No, ese era Alberto y este que gobierna también es Alberto. Es un hombre, es un hombre sin amigos. Un hombre sin amigos. Y es muy difícil vivir la vida sin amigos en absoluta soledad. Ampliame, ampliame. ¿Qué quiere decir un hombre sin amigos en el caso del yo? Yo pensé que tenía unos cuantos. No, siempre está solo, aunque esté acompañado. No, no, acá tenés psicólogos, no vamos a analizar su vida de pareja. No, 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 no. Pero en la política no hay nadie que dé la vida por Alberto. Nadie. Y cuando en política alguien te dice yo pongo o no pongo el pecho por vos, está solo. No hay uno que ponga el pecho. Mirá, una vez Cotto... Perdón, él no puso el pecho por Cristina, no pondría el pecho por Cristina. No, él no pone el pecho por nadie y nadie lo pone por él. Una vez Cotto inauguró en Ezeiza un hipermercado. Fuimos. Esas obras había que inaugurar, las pocas que había. Y estábamos todos ahí en un palco improvisado. Y de repente, como siempre pasa en los actos peronistas, ¿cómo se distingue un acto peronista? Siempre hay un borracho y siempre hay un perro. ¿Un borracho y un perro? Siempre. Vos, si hay un borracho y un perro, hay un acto peronista. Entonces, de repente, aparece... Dice que había un chori. No, eso fue él. Afuera. En el acto, vos estás ahí... Un borracho y un perro. Siempre aparece el perro. Se te siente ahí delante, vos estás hablando y le hablas al perro. Una cosa extraordinaria, pero no te sientas así. Fidelidad peronista al perro. Vale, olvidate. Siempre hay un perro. Y viene un borracho y una peronista con los borrachos. Vos sabés cómo es la vida. No somos que... Ay, no, lo borracho... Muchachos, venga, aportes el... Sí. Siempre hay un muchacho que le pone la mano a ver y dice, portate bien. Pero te quedás. Pero te quedás. Pero te quedás. Y entonces, el borracho, el perro ya estaba, pero el borracho vino de atrás. Y vino abriéndose, viste, vino de atrás, empujando, y de repente se metió la mano en la cintura. Yo lo estaba viendo. Coto se puso delante de Kirchner y hizo así. Coto. Por eso cuando alguno me habla mal, les cuento esta historia. Se puso así. Estaba con su señora al lado. Hizo así, tac. Y se puso, viste, como en las películas cuando viene uno a medio... Coto, yo te conozco. Se hizo así. Sí. Y nadie entendía. Nosotros los que estábamos arriba y estábamos viendo la situación, antes que la custodia, antes que el primer anillo reaccionara, reaccionó Coto. Por eso, nadie hace eso por Alberto Fernández. Entonces, está de una soledad tremenda. Que no es la soledad típica del poder. No, esa es la soledad en la toma de decisiones. Claro. La soledad en la toma de... Por eso te digo, son diferentes. No, yo estoy diciendo, mirá, cuando vos te das vuelta y alguien te abraza. Cuando vos te das vuelta y decís, yo estoy. Tomá la decisión que tome y yo te banco. Esa soledad es la que tiene Alberto Fernández y que lo lleva a tomar estas decisiones, después en la vida pública, de esto que estás hablando. No era necesario ese reportaje. No era necesario. Esas son cosas... No era necesario. Lo que pasa es que ese Alberto, por eso te dije los dos son Alberto, ese Alberto y este Alberto, es la soledad, es la soledad que se expresa. Es pensar que en realidad él tiene... Que todo lo que hace es correcto. Cuando él afirmó, entre salud y economía, yo elijo la salud. Y se pensó que con eso estaba siendo una máxima extraordinaria. Había un extraordinario ministro de salud fallecido, Ramón Carrillo, que dijo, mira, si quiere tener buena salud, tenga buena economía. Pero ¿para qué trabajamos los economistas del peronismo si no es que para que el pueblo sea feliz? ¿Y cómo hace su pueblo feliz sin salud? Pero él es peronista y Carrillo... Pero él tendría que haber escuchado, tendría que haber sido más humilde. Por eso es una sumatoria de decisiones. El coronavirus pega en la salud física del hombre, no hay duda. En la salud mental, ¿quién se ocupó? En el conjunto, ¿quién se ocupó? ¿Dónde están los socios? Y en la economía, no hay ninguna duda. Todo eso tendría... Ahora, ¿qué pasa? Es la soledad y la falta de doctrina. Ahora, llegado este momento, estamos en un problema de conducción muy grave. Estamos buscando la conducción. Y yo lo que estoy diciendo acá, mire, están a tiempo. Este es el método de la conducción. Consigan que los conducidos le digan vos conducir. Eso me gusta mucho. ¿Cómo lo conseguís con la verdad? Decilo. ¿Cómo... Claro. Con la verdad tenés que mirar a los ojos y decir, este no me miente. Este está hablando con la verdad. El teatro de operaciones no son las escuelas. De ninguna manera podemos pensar que las escuelas son el teatro de operaciones. Y pasa lo que pasó este fin de semana, donde ahora la Corte, vituperada por todos, es la que va a poner orden institucional en la Argentina. Todos los que se pasaron hablando mal de la Corte, tanto el actual oficialismo como la pretendida oposición, están desesperados para que la Corte falle algo y recuperemos la institucionalidad. No puede ser que un tribunal de amigos del jefe de gobierno de la ciudad, que le dijeron, hacete cargo de esto, falle en contra de un decreto de necesidad y urgencia. Que en el fondo es un desastre, pero la forma estaba bien. Entonces ahora vos necesitas que la Corte ponga orden. Y cuando en la sociedad se necesita que alguien ponga orden, es primero porque se perdió, pero después la sociedad está preparada para ese orden. Ahora, la Corte te va a poner orden, pero no puede gobernar. No está preparada. El Papa también te pone orden, pero no puede venir el primer decreto a la Argentina. Entonces vos necesitas que la política encuentren los que conducen. No necesitas ni siquiera el cargo para conducir, porque es la delegación que tenés de los conducidos. Podés conducir aunque no tengas la lapicera. Pero no están escuchando a los conducidos. Claro que no. No sé lo que no los sientan, sino que no los sienten. Pero claro que no. Por eso son sin amigos. Los miran desde arriba. Pero por eso son sin amigos. Por eso son sin amigos. Es como han construido. Como han construido su vida y como se conducen ahora. Entonces los dos son Alberto Fernández. Ese que hablaba mal. Pero escuchame, Alberto Fernández fue, con un reportaje de este estilo, incluso con menos intensidad porque no había tantas cosas graves. El periodista le dice, podemos decir, Alberto Fernández, que usted es socialdemócrata. Y él dijo, ay, los peronistas me van a odiar por esto. Pero sí. Y después va y asume la conducción del partido justicialista. Y dice, me la pidieron. Y ve la hecha sala. Si sos socialdemócrata, mirate al espejo. Hace 30 años que sos socialdemócrata. Puede ser que algunos no te conocieran, pero hay muchos que te conocemos hace 30 años. ¿Por qué agarraste? ¿Por qué agarraste? ¿Por qué agarró? ¿Por qué agarró? Y porque es un desesperado. Es un desesperado. Por eso agarró. ¿Por el ego? Y por eso agarró. ¿Por la soledad de la que vos hablás? Y es de por eso agarró. Porque es un desesperado. Y los pocos que más o menos lo seguían, que era una socia que tenía, el otro que fue embajador en el Vaticano. No sé. O Valdés. Y ya está. Lozardo, Valdés, Trota. Y este Valdés, que no hablaba conmigo porque teníamos diferencias políticas, me contestó mejor gracias, yo le mandé un mensaje, me dijo gracias. ¿Qué pasó con Trota, que le mandé un mensaje? Y pues, obviamente, cuando fue lo de la vacunación y todo, yo dije, mirá, acá estamos. Esto no es así. Porque no se puede. ¿Habrá de Valdés? Pero claro. Y yo lo veo hacer, pero yo le mandé. Mirá, es una situación que se tiene que dar. Y vos tenés que decir, mirá, y cuando vos tenés amigos, la base de la amistad, que es la confianza, el compañerismo, el estar en las buenas y en las malas, la gente está. Yo lo que... Escuchame. Te doy un ejemplo básico. Yo no soy amiga de Florencia Peña, pero hoy soy amiga de Florencia Peña. O sea, en esta estamos todos juntos. Eso es ser amigo, aunque no sean tus amigos. Los que empezaron conmigo en una unidad básica y después terminaron en... Cuando yo cuento muchas de las decisiones que nosotros tomamos en comercio, que ahora la están valorando, eran decisiones de reuniones de grupos. Eso mismo. Entramos y nos fuimos y seguimos ahora. Y estamos juntos. Y nunca el que conduce dice, vayan y hagan, hagan, acompáñenme que lo hacemos. Nosotros somos de la tropa donde los generales van adelante, no van atrás. Pero sin embargo dicen que él se queda hasta altas horas de la noche, o bueno, en Olivos en su momento, o en la casa de gobierno, pero que lo que siente el gabinete es que él no deja que ninguno haga nada, como que él trabaja solo. Porque es un hombre sin amigo, imaginate que él manda sus tuits. El otro día retuiteó uno que era muy padre. Pero vos imaginate tener tiempo. Ni vos ya tenés tiempo. No, ya no tengo tiempo. Imaginate ser presidente. Yo cuando vi eso, no importa si retitúo uno o bueno. Ese de gorila, qué sé yo. Primero, ese de la vacuna. Vos tenés que mirar. Es una composición gráfica que te lleva tres, cuatro minutos, porque hay tres, cuatro figuras, vos la tenés que mirar. Tenés que ver, tenés que analizar. Che, ¿lo hago o no lo hago? Dudás. Está Putin, estás vos. Vos estás con un algodón, el otro está con la vacuna, hay un gorila. Lo tenés que pensar. Pero tenés que pensar. Sí, por eso digo, a Alberto le puede gustar la foto, pero al presidente no. Pero mirá, tener tiempo. Si te gusta, recortala, ponés la mesita de luz, está bien y listo. Pero vos tenés que tener tiempo de analizar si eso va a impactar, si sos el presidente. ¿Y con quién lo consultás? Con nadie. Va y decide. Bueno, Alberto era el anterior y Alberto es este. Y esto es un problema. ¿Está tiempo de conducir? Ojalá. Y si no, el pueblo tiene que buscar sus conducciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Y delegando. En este momento de caos total. No hay ninguna duda. ¿Qué hace el pueblo? Y el pueblo reza porque el pueblo tiene alma. Cada uno de nosotros tiene un alma. Somos cuerpo y alma. Pero el pueblo también. Por eso hablamos del ser nacional. Nosotros no somos globalistas. Somos del ser nacional. Creemos en el pueblo argentino. Por favor, dejen que el pueblo reze. Si los curas van a saber, los pastores, los rabinos administran su iglesia, dejen. No es lo mismo rezar en la iglesia que rezar en tu casa. No es lo mismo. Dejen que los curas metan la virgen de Luján arriba de la autobomba y pasen con la sirena por las calles. Dejen. Dejen que hagan un servicio religioso en las plazas. Dejen. Si se va a saber curar, cuidar el pueblo, déjenlo. Se va a llenar de curas, de pastores. En Parque Lesama van a estar los rabinos, van a estar los pastores, van a estar... Déjenlos. Cada uno va a ir y va a volver más sano a su casa. Va a estar protegido. Déjenlos. No piensen que le hacen un bien al pueblo. Negándoles la posibilidad de encontrarse con Dios. Tenemos alma. Tenemos alma individual y alma colectiva. Déjenlos. Y dejen que el pueblo pueda florecer, transitar. Háblenle con la verdad. Miren, nos quedan estas camas, tenemos esto. Fuimos muy malos comprando vacunas. Lo dijimos acá. ¿Por qué no lo pueden decir? ¿Cómo van a poner un médico a comprar vacunas? Con todo el respeto que le tengo a Ginés. ¿Cuántas cosas compró y vendió en su vida? Una casa, un auto. Muchacho, está con leones. Si Israel tuvo que pagar sobreprecio y tienen 5.000 años de tradición en el comercio. Nosotros que tenemos 200 años y me mandás un médico. Un médico me mandaste que sabe de curar. Te agarra enfermo y te devuelve sano. ¿A quién habría que haber mandado comprar la vacuna? Y a los tipos que saben en el Ministerio de Economía o a los empresarios. Agarrá. Pero si vos acabás de decir que Israel pagó sobreprecio. Pero vos te imaginás para... Pero era Guzmán, no. Pero... No, es bueno por eso, pero el economista... Mándalos de verdad. ¿Y quiénes son los de verdad? Comprar y vender. Agarrá un perretero. Agarrá alguno de la saladita. Agarrá el que quiere decirme. Muchachos, estos saben comprar y vender. Y mandalo, dale una firma. Este es mi hombre, vaya. Y si no vos. Tenés que estar... No, no sé comprar y vender. Bueno. Muchachos, me hacen esto. Vaya ustedes. Del otro lado, el presidente de Pfizer. Lo único que hizo con sus investigadores que le hicieron la vacuna es darle un diploma y darle la mano una vez. Si se la dio. A partir de que le dieron la vacuna, el tipo se dedicó a vender, agarró su gerente de comercialización y empezó. Y el tipo tuvo comando. Y entonces fue capaz de decir, de acuerdo a las vacunas que producía, cómo la vendía y al precio. Y si Israel la tuvo que comprar más cara. O sea, imagínate lo que es esa negociación. Entonces es una negociación de gente experta. Y vos pusiste al ministro de Salud. Y él está convencido que estaba bien. ¿Expertos en qué tenemos? Muy bien. Porque no sé cuántos... Expertos en qué. El pueblo sí. Pero uno siente que es expertos en corrupción, en vacunatorio, PIB. Pero digo, ¿qué experto, qué gabinete de expertos tenés? ¿Quiénes son? Si Guzmán no puede negociar siendo ministro de Economía. Si Ginés no pudo siendo el de Salud. Bisotti dice que no vio nada. ¿Quiénes son los expertos que tiene hoy Alberto en su gabinete? Dijo, tengo un gabinete de científicos. La primera decisión que vos tomás, si estuviste en un núcleo de toma de decisiones... No, los científicos están muy bien. Pero tienen un método de toma de decisiones que va a la larga. Y el ejecutivo es para tomar decisiones. Vos no pondrías de gerente de comercialización de tu compañía un científico. No. Lo pones en otros lugares. Pfizer agarra un equipo de científicos, lo pone donde lo pone. Y después cuando tiene el producto, lo sale a vender, a comprar, a pagar. Hace lo que tiene que hacer. Un gabinete de científicos. Dijo, somos un gobierno de científicos. Él se incorporó como científico. Bueno, es un error de rafal. Bueno, ¿te acordás que nos daba esas cátedras cada vez que daba una conferencia de prensa? Pero es un error de rafal. Ahora, lo he hecho pecho. Pero no sirvió todo lo que pasó para ahora decir, reflexionemos. Las batallas de ayer no son las de mañana. Tal cual. Ahora estamos en una situación, esto es todo diagnóstico, vamos a prognosis. Porque la política no está para contar lo que está pasando hoy. Ahí estás vos, que sos la experta. Están los muchachos que son los comunicadores. Ni siquiera está para contar lo que pasó, porque para eso están los historiadores. La política está para contar los próximos seis meses. Y si el que cuenta los próximos seis meses se acierta, lo seguís invitando. Y si no, no lo invites más. Porque ese es el ABC de la política. Hoy tenemos que empezar el día de mañana, hoy, diciéndonos, miren, la verdad es esta. A mí qué me interesa, si Kicillofo, Alberto, salgan y explíquenle. Explíquenle al pueblo lo que está pasando. Cuando vos le explicás lo que está pasando, el pueblo entiende. Y hablen con los religiosos, y los religiosos le van a decir, mire, no se aflija. En cada iglesia... ¿Política y Estado, asunto separado? Pero es que, ¿sabés qué pasa? Es lo que te dicen. Es la conducción. Yo no comparto eso. Pero es que la política es la conducción del Estado buscando el bien común. La política es la toma de decisiones desde el máximo órgano de conducción, que es el Estado entre sus tres poderes, para una direccionalidad. Esa direccionalidad está dada por el presidente, y por eso es unipersonal. Y después están los órganos, hay uno de control obvio de los actos, y que tienen que tener legalidad, que es el judicial, y en el Congreso, órganos colegiados, votados por el pueblo, donde se toman decisiones colectivas. En este momento, la decisión es ejecutiva. El presidente se tiene que juntar con los que se... Y hablar con la verdad. ¿Con quién tiene que juntarse el presidente? Él tiene que hablar con la verdad. Tiene que venir ahora a Kicillof y decir, esta es la verdad de la provincia de Buenos Aires. No pasa por las escuelas, ni pasa por las iglesias, ni pasa por la fase 1, porque por ahí al pueblo argentino. Lo que empezás a hacer, y te sorprendés, es que los domingos se arman los altares, y todo el tiempo está pasando gente a cuatro metros de distancia y no se contagia a nadie. Pero ellos vuelven, la señora va a hacer la compra, pasa, hace la señal de la cruz, reza, deja una flor, y ya está, y vuelve con el alma recargada. Pero ¿de dónde salieron que las iglesias o los templos o las sinagogas tienen que estar cerradas? ¿Pero en qué cabeza cabe? Dejen que florezcan. Dejen que el pueblo... Háblenle con la verdad. Expliquen lo que tienen que explicar. Y dejen que el pueblo transite. Y vos vas a ver cómo nos empezamos a sanar, no a curar. A sanar. A sanar. Hay una diferencia enorme, muy sutil. Nos empezamos a sanar. Nos empezamos a sanar. Este no es un tema de los médicos, los matemáticos, que no sé qué curva hacen. Pero si todos entendemos de esto. Ahora, es una acumulación de malas decisiones. Bueno, empiecen a tomar las buenas ahora. ¿Quién? Están a tiempo y quizás sí. Y si no, hay que mirarse al espejo. Sé que Jacobe quiere preguntar, pero digo, ¿quiénes sentís vos hoy que está tomando buenas decisiones? ¿La Reta? Quiroz, Goyán, Kreplak, Kicillof. No, no, ninguno. Kicillof. Uno lo ve y se da cuenta que está sobrepasado. Está bien, uno le dice, tiene miedo, otro le dice, está sobrepasado. Uno que lo conoció, se da cuenta que está sobrepasado. La Reta, vos imaginate la payasada que hizo el fin de semana. Sacar a tres amigos que tienen el título de juez para enmendarle la plana al presidente y destruirme el principio de autoridad. La Reta destruyó el principio de autoridad en la Argentina y piensa que eso no tiene consecuencias. Un simple intendente destruyó el... A mí me importa... Mira, yo hablo de Alberto Fernández igual que hablaba de Macri, pero es el principio de autoridad. Las sociedades se construyen desde el principio de autoridad desde el principio de rebelión. ¿Cuándo hay autoridad y cuándo hay rebelión? Cuando las decisiones no son justas. El peronismo es el ejemplo típico. Primero nos rebelamos porque habían tomado una decisión injusta. Perón preso. Y cuando vino Perón el mismo día dijo de ahora, ahora a casa. Se dieron vuelta a todo y se fueron a casa. Una cosa. Tenemos un móvil, pero espérenme para el móvil un segundo. Llegó Guelar. Quiero que le haga la última pregunta o una de las últimas. Jacob Bea Moreno. Guillermo, hay dos cosas. Una muy interesante es esta idea de hablar con la verdad porque supone que todos tendríamos que dar un paso hacia la adultez. ¿Ok? Es decir, que en la política tendrían que estar las pelotas o los ovarios suficientes como para que alguien pueda hablar con la verdad y del otro lado haya un pueblo lo suficientemente maduro como para poder absorberla. Y vamos a ponerlo en un tema muy oscuro, digamos, y te quiero preguntar sobre eso en particular. Antes de la pregunta, tenemos información de último momento. Hay un bocinazo. Gracias, Carlos. Vamos a seguir con vos enseguida. Me gustaría, antes de despedir a Moreno, bueno, digo, y ya vamos a Jacobi con la última pregunta. Digo, qué loco esto de que la grieta también se haya metido en las escuelas. Los chicos hablan de Alberto y de Larreta y de Trota. Es una locura. Es una tontería. No es el territorio de combate, menos los chicos, las escuelas. Menos los chicos. Es una tontería. Una tontería el fondo de ese decreto, de necesidad urgente, y una tontería la de Larreta. A una forma correcta, contestarle con otra tontería, destruyendo el principio de autoridad. Sin autoridad no hay sociedad. Ahora, ¿no te gusta la autoridad? ¿Y con Longobardi lo que dijo Longobardi? No, una cosa es la autoridad y otra cosa lo que dijo Longobardi. Yo, mirá, eso es muy delicado. Es muy finito. Es muy delicado. Yo viví el estado de violencia. Hay dos maneras que las sociedades arreglan sus conflictos. O en el estado de derecho, o en el estado de violencia. Lo que pasa es que en el estado de violencia no volvés. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que dijo. Yo, después lo escuché pidiendo disculpas. Sí, al día siguiente. Yo creo que es lo suficientemente inteligente como para manejar sus palabras. Yo creo que ahí tensaron algo. Tiraron algo y vieron, digo, tengan cuidado con eso. Pero dejémoslo pasar. El principio de autoridad es donde el que es conducido elige el que conduce. Pero no solo por el voto, porque se siente representado. Absolutamente. ¿Ves? Y esa es la diferencia. Es notoria, es notoria. Jacobo Ezerraz. En esta idea de decirnos la verdad, Guillermo, lo pongo en un ejemplo de algo duro y oscuro. Narco. ¿Vos te imaginás la situación de que un político argentino le diga a la sociedad cuál es la verdad de lo que está pasando y le proponga una solución y que la opinión pública lo pueda digerir? Sin duda. Sin duda. Mirá, cuando brota el principio de autoridad, esto se resuelve inmediatamente. El caso de los monos en Rosario. ¿Qué haría el general Perón? Seis de la mañana, helicóptero, tienda de campaña, llega, llegan los periodistas, pero ¿en qué hace? Y me dijeron que hay soldaditos, búnker, que hay cosas raras. Le voy a preguntar a los muchachos a ver qué está pasando. Camina para el búnker. Dígame, ¿y usted qué hace? No, yo trabajo de soldado. No me diga. A ver, en tres minutos se soluciona. Ese es el principio de autoridad. Vos te tenés que parar y decir, muchacho, así es este juego. Y se terminó. Y se entiende. Yo fui al Mercado Central, creo que lo conté. Sí. Fui al Mercado Central. Dije, ¿qué hay en esos colectivos? No, en esos colectivos. ¿Qué hay en esos colectivos? Y había prostitución infantil. Entraban por adelante, salían por adelante. No. No. Ya está. Ya está. Vos fijate todo el tiempo que tuvimos. No hubo un procedimiento de falopa. No hubo cosas raras. No hubo muertos. No hubo. Los muchachos se peleaban por los partidos. Hiciste un club, organizaste. Rápidamente, la sociedad se organiza así, desde el principio de autoridad. Y si no, los pueblos también se organizan desde el principio de rebelión. Y yo te digo, a pesar de este Estado, y por eso se lo digo al presidente, soy muy optimista. Hace seis meses que empezamos a caminar un poquito, vos sabés que va a haber elecciones, estamos nosotros. Sí. Yo te digo, hay un sujeto que hasta ahora no hacía política y que hoy está irrumpiendo como un sujeto muy particular, que son los empresarios. Y hoy me preguntaron, pero ¿por qué? Ese nivel de conciencia es desde el miedo. Mirá lo que está generando. Están perdiendo el continente. ¿Qué significa el continente? Él te lo va a saber explicar. Donde vos te movés, están perdiendo la Argentina. Roca es el tipo más rico de la Argentina. Si existe la Argentina. Él va a Estados Unidos y no existe. No lo llevan a la mesa. Él no va a estar en la mesa con Biden. ¿Está claro? Entonces, ahora acá sí están todas las mesas. ¿Sabés qué pasa? Y está perdiendo eso. Y con esto terminamos, Guille. Yo hoy pensaba, el editorial terminó siendo el de Flor Peña, pero antes de leer eso, yo pensaba que somos argentinos en Argentina y muchas veces, o en general últimamente, nos sentimos turistas. Como que nuestras decisiones, nuestras creencias, nuestra voz, nuestra voz y nuestro voto no le importan a nadie. Turistas en la Argentina siendo argentinos. Créeme que eso, exactamente eso es lo que vos decías de los empresarios y yo viví como funcionario seis años y medio. Desde hace seis meses emergió un sujeto que son los empresarios que tienen libertad, que tienen la suya, que ven que están perdiendo todo, que se empiezan a incorporar a un proyecto colectivo de país. ¿Qué eran los que nos faltaban? Porque entonces es un capitalismo moderno, es un capitalismo distinto, ese que nos hace falta. Y para eso nosotros lo que le tenemos que brindar es el corpus de la política. Por eso soy muy optimista. Fijémonos las conversaciones que empezás a tener con los empresarios. Hoy no es por el ingreso bruto, el IVA, hoy las empresas no son rentables en el subtotal de la factura, después viene impuesto. Se dieron cuenta, se dieron cuenta, mira, vine de Bahía Blanca, me dice Moreno, vamos a ponernos de acuerdo, sino esto, lo que pasa en Rosario va a pasar en Bahía Blanca porque somos el único puerto de aguas profundas y los narcos se van a quedar con esto, no lo podemos permitir. Miren muchachos, por primera vez emerge un actor, un sujeto del hecho político que hasta ahora estaba ausente, que son los empresarios, no los rentistas, los empresarios. Y eso me permite decir, ya tenemos el movimiento obrero, hay sectores políticos, esto se puede organizar, ellos son los que tienen el capital, estamos en condiciones de dar vuelta a esto muy rápido, simplemente tiene que aparecer la conducción, que no es el que dice yo quiero conducir, sino los conducidos que dicen es este. Gracias Moreno, un beso a Marta. Los que quieran la doctrina del peor, que se suba al peor. ¡Muchos, los cambios de guerra, se van a la bandera, se vengan en el peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!